Allá bajito muy lejos, tras las colinas del Tuyutí Un correntino de rodillas, junto a la Virgen cantaba así Con tierna voz lastimera, las tristes contas que canto aquí Ay, 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 llora el yaguar Porque siente que sobre el rancho, todas las noches canta el suindar Ay, 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 pobre campan Si estará llorando a gritos, como en mi rancho llora el yaguar Música Era una noche de invierno, cuando la indiada me la robó Atada de pies y manos, un indio feo me la llevó Me incendiaron el rancho, y herido de muerte caía yo Música La vieja bruja de pago